Después, el joven que... Un repartidor a domicilio de 26 años en Perú tenía de novia a una momia prehispánica, a la que llamaba Juanita. Según afirma, los restos estaban en su casa desde hacía unos 30 años, y asegura que incluso estaba encariñado. Yo la cuido, la mantengo, la... Es como así, perdóname la palabra, es como mi novia espiritual. Pero la momia no era Juanita, sino Juan. El Ministerio de Cultura peruano informó que los restos humanos que tienen entre 600 y 800 años son de un hombre que al momento de morir tenía unos 45 años, y que era posiblemente de Puno, una región en los Andes peruanos. La policía encontró a la momia en la mochila del repartidor, en un parque de la ciudad de Puno, donde Bermejo se encontraba con amigos. La fiscalía determina las circunstancias del caso. Bermejo niega haber intentado vender la momia, y alegó que la transportaba en la mochila térmica de entregas porque quería mostrarla a sus amigos, antes de donarla a algún museo de la zona.